Acérquense a la mesa y pidan su temita y a quién se la dedican. Y tenemos un llamado de una auditora. Aló, hola, su nombre, ¿de dónde llama? Me llamo Cristina Flores. ¿Y su canción? Mujer amante de... Ay, porque... Rata Blanca. No tengo ni el cerebro para cantarla. Rata de dos patas, no, no es. De Rata Blanca. Mujer amante. ¡Agradecidazo sin duda! Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Un aplauso para Cristina en el karaoke de Radio Carabineros de Chile. Gracias, Cristina. Mujer amante de Rata Blanca. En voz de Cristina. En The Boys, Chile, Puente Alto. Hay alguien. Pero la buscamos, no te preocupes. Si uno está en YouTube, estará en Spotify, estará en alguna otra plataforma. La buscamos. Estás trabajando con profesionales acá. Al escenario. Dejo en este escenario a Matías. Ahora sí, quiero que bailen. Este tema lo hicimos para las mentirosas. Bueno, para las que mienten. Dice. Todas mienten. En media liberal la muchachita se da un beso con la amiga. Me cuento un par de historias media locas. Pero la verdad ninguna parece ser realista. Me gusta cuando me mientes. Porque veo que te crees. Que me creo todas las cosas que me inventes. ¿Cuál será la siguiente? No le mientas al rey de la mentira. Tú solo miras y aprendes. De flow y clase. Ven y te enseño cómo se hace. Que del corazón me nace. Hice esta cumbia pa' que te desembaraces. Traje la melodía que siempre te satisface. Baby. Si eres china te pongo a hablar español. Yo no soy fembre de tonpero. Igual te hago un gol. Cuando... Grande Matías. Un gran aplauso. Porque hay gente para invitar a la tele. Y otra gente para invitar a la casa. Grande Matías. Esa es mi frase. Esa es mi frase. Necesitamos un siguiente participante. Representando a la olla solidaria. ¡Feliz! 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 ¿Verdad que yo venía a eso? Porque me gustó más el concurso. Bueno, el jurado ya está dirimiendo. ¿Quién es el presidente del jurado? ¿Qué pasa el escenario entonces? Matías y Cristina. Concursando por una camioneta cero kilómetro. Hilux 2022. No queremos ilusionar a nada de acá. Pero sabemos que hay un contrato por tres años con Sony Music. Presidente del jurado, póngase de pie y su voto. ¿Para Matías o para Cristina? Para Cristina es el voto del jurado. Tiene un voto, el voto del jurado. Del público presente. Aprieten su... La botonera que tienen al lado. Está difícil porque la canción de Cristina me encanta, pero encuentro que lo hizo mejor Matías. Muchas gracias. Denise, concejala. Ya sabemos, un voto menos para las próximas elecciones. No es así, pero así es la vida de las personas que nos dedicamos a la política. O el candidato a senador también. Si no, pues si es para ponerse nervioso. Hay una camioneta Chevrolet. Cero kilómetro, 20-22. Necesitamos el voto de los niños. Con su inocencia y sabiduría, muchas veces nos dan lecciones. Su voto, señorita. Matías. Y un voto por Matías. Nos vamos a acercar a un grupo que ha estado haciendo disturbios desde que comenzó la... Pero queremos que todos se reinserten en la sociedad. Desde la galería. Su voto, por favor. Digo voto por Cristina. Un voto más para Cristina. Finalmente necesitamos a alguien que decida. Es Gino Lorenzini. Perdón, estoy bromeando. Matías Toledo. ¿Quién decide? Ya, viendo la camioneta, el contrato de música, la galería, la gente que está haciendo ejercicio también allá en el cerro. Bueno, en una votación dividida, mi voto va para Matías. Muchas gracias, Matías. Matías, te le... El tema lo hicimos para las mentirosas. Por sin respeto, se le quita el premio. Un aplauso para Matías, el ganador de esta jornada. Pero por favor, también un gran aplauso para Cristina que obtiene el segundo lugar. Hay que hablar con el vecino dueño de esa camioneta para que le haga el traspaso. Y arreglar las situaciones de los papeles de esa camioneta. Y con respecto al contrato musical, eso hay que hablarlo con el alcalde Codina el lunes a primera hora. Sí, yo ya conversé con él y nos va a atender en septiembre del 2026. Hay reunión a las 8 de la mañana. Llegar temprano, por favor. Llegar temprano, por favor. Porque hay amigos para invitar a la tele y otros para invitar a la casa. ¿No es cierto? Por favor. Este es el ejemplo. Ahí es. Porque hay amigos para invitar a la tele. ¡Iba a la casa! Hay personas para invitar a la tele y amigos para invitar a la casa. ¡Iba a la casa! ¡No! ¡Gracias!